Devocional del día, 10 de febrero. La fe salvadora no se satisface fácilmente. Hebreos 11, 14 al 16. Buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. La fe puede ver el futuro que promete Dios y lo anhela. Medita en eso por un momento. Mucha gente diluye lo que es la fe salvadora, convirtiéndola en una simple decisión que no produce un cambio en lo que uno desea y busca. Pero lo que dice este texto es que vivir y morir por fe significa tener nuevos deseos y buscar nuevas satisfacciones. El versículo 14 dice que los santos del pasado, los que están siendo alabados por su ejemplo de fe en Hebreos 11, estaban buscando un tipo diferente de patria a la que el mundo ofrecía. El versículo 16 dice que estaban anhelando algo mejor de lo que la existencia terrenal presente les podía ofrecer. Estaban tan atrapados por Dios que nada que fuese menos que el cielo los podía satisfacer. Así que esta es la verdadera fe salvadora, la que ve las promesas de Dios desde lejos y experimenta un cambio de valores, de forma que deseas y buscas esas promesas por encima de lo que el mundo tiene que ofrecer. Traducido del devocional Solid Choice de John Piper Que Dios les bendiga.